Yo fui y ahora voy a la eduva en mi cv y ahora voy a la información del bc a la nigeria pero es una historia general de nigeria finalmente se puede ver el maratón de la futa y otras cosas que hicieron en nigeria como si habíamos dicho nigeria fue una ciudad pero para mí me dijo que 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 he terminado está en cuenta y habilitado poco así y se me deja en un saying. Esto no está en un momento en los comentarios. Esto no sé si lo dichtó la dirección de la gente a la Internet ¿verdad? Esto no está en el ambiente, así que se ponía en un momento en un momento en un momento en un momento en un momento, en un momento, por lo que hay que hacer en un momento en un momento en un momento. también es una cosa que nos dice a 10 años de la semana, la gente dice que los invitamos a une mierda de la semana de la semana. No nos dice que lo necesitamos enfocarnos en el día posible. Es decir que es una que nos dice que es una nueva chef, una nueva que usted es que nos dice que nos dice que Porque si se despejóricas, por eso no son los dos. No son los dos de los que están en el mundo, sino que no son los dos. Lezco, si te han puesto el pacificador, si te han puesto un 109, así que si te han puesto el pacificador de los dos. Es decir, el jefe del jefe de que van a ser la venta de las personas que le han colocado a hacer los problemas en este tipo de años. Pero si vas a einen dejen un poco de funciones. Si vas a comprar para comprar si vas a comprar porque eres una cosa que es bue, tu vas a comprar un hombre pero tu puedes comprar un hombre. En un punto grande que nos ayuda a kindly buscar oppure el notorio es el ingenueco y me accompagnera. Si puedes explicar everyday, y por poco puedes explicar. Arraram todo el mundo esta como, puede ser como la traducción de otra persona no谢谢 y sí fue como la oportunidad, sin embargo, porque podrías competir bien. Tienes que tal, tipo ese es una Broadway. Es como,OLDA que te sientes, cuando se me dengue, con el sitio donde se vio que la gente se vio la allemaal para ganar, si me gustaria que la gente se vio la siguiente vez, ya que la gente se vio con la línea 100, justamente como el sitio donde se vio la coquitos la mayoría de gente, no, 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 en la mesa, no, 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 no. antes de que tú eres como la fuerza de la empresa, yo puedo continuar con esto, porque tú eres un proyecto, tú eres una forma de improvement. Tú sabes que tu eres con tuidad, tus líderes, tus negocios, tu eres una esposa, tú eres un buen servicio para que tú eres una empresa. Tú sabes que tu eres un buen servicio. Tú sabes que tu eres tu mingles, tú eres tu tuyo y no eres una empresa. bien sí Si quieres que te déjane, no te perdas. Si quieres ver a tuve la verdadera. Y luego, a tuve que te puse, te puse, te puse, te puse. Es decir, tienes que ir con tu disco, te puse la disco, te puse la disco. ¿Y tu viste? Si quieres que te puse la disco, te puse la disco. y amén a mis iso es decir a la chave de amiria okwa twitter no training on number one internet up in the ship damage 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 that will be a button so you will in yet pijana but some of the videos between it was in the videos maybe cover our it's impressive going to come and some some of the highlights in the videos they cover the way uncle for budginess so they wear a counting numbers no 21 22 23 24 the way yes hit a bass in this same thing and where you might but i'm only dealing with two media brand you know hey another one branding aspect a one and the presentation aspect the way we're presenting the realness with another fat and the way our quality of the the way are oh yeah they set up on this another three what i say and the marketing aspect so therefore it is all those kind of things coming involved in nigeria food in our terms okay to say and say the branding the quality of presentation of food and the world or bang inside put to pull obeying that wa ba boom so also baby yeah any cooking competition 20 hours back with your see and we are needing in car open trying to crack okay be bueno but one yes uh but i'm going to show some of the videos the way a budget is so ah even vice chancellor of of university senior cry in boland and you know copy pimo uh local support center by the way that about the song for support center the same thing and uh she have damage on comfort support center to my question some of the highlight videos in bia training here we are and i'm going to with this conversation Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.